ahi esta la agarrates? si no, ahi esta ahi se siente verdad? ahi esta esta sacala para aca Rafa para que no se enreden esa que puedo entregar para aca? es una baby no se enreda el hilo esta abajo y sacala por derecha para arriba cuando le di el jalón la agarré luego 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 se siente verdad Rafa? si pon aqui la malla Rafa yo te ayudo a quitarla para que no se vaya enredada si traes Shayo? si traes Shayo? si traes si traes si traes si traes si traes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!